Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, como diría Miguel Ríos. Es un placer esta tarde recibir a Bartosada Garzón, pues ya todos sabemos, que es el juez instructor de la causa para los crímenes del franquismo, y como no, pues también a Miguel Caballero, es el historiador lorquiano, y la verdad es que es un placer que estemos en una casa tan emblemática como es la casa de Lorca en Valderrubio. Si vamos a hablar de los represaliados y vamos a hablar de Lorca, ¿dónde es mejor que esta casa? Una casa-museo que cuidamos y mimamos para que la gente que quiera conocer la vida y obra de Federico se pase por ella. Y para nosotros es un orgullo que estéis aquí, que vais a hablar de un tema tan importantísimo, y todos sabemos qué le pasó a Lorca y quién mejor que nuestro insigne Bartosada Garzón, del cual yo creo que hablar de represaliados hoy, evidentemente, de los de antes y también, ¿por qué no?, de los de ahora, que también existen y estamos totalmente en contra de ello. Pero creo que al final el tiempo hace justicia y todavía estamos esperando que a los que asesinaron se les haga justicia. Estamos en ello y, por supuesto, que nos adherimos a esa justicia. Yo me siento republicana, tengo que decirlo. Y que, además, las familias que no saben dónde están sus familiares, de una vez por todas, no se nos mande callar, sino que se trabaje para que ello sea una realidad. Decir que Valderrubio apoya el manifiesto para el noves de nuestro gran insigne poeta universal y que, lo que haga falta, aquí estamos. También, hoy, como no, hablando de represaliados, vamos a hacer un homenaje a los represaliados de Valderrubio. Valderrubio tuvo muchísimos represaliados y un gran investigador. Y, además, paisano, valderrubiense, ha hecho una investigación. Y, bueno, yo creo que debería, mi amigo Paco Sierra, debería de estar aquí diciéndolo, porque es un trabajo que ha hecho muy detenidamente. Pero, bueno, todos sabemos que él, pues, un poco el hablar en público no le va. Pero sí que es verdad que esto va a ser, si me permitís todos ustedes, un homenaje a los represaliados que hubo aquí en Valderrubio. Ellos fueron hombres que dieron, pues, todo. Dieron sus bienes, su libertad, su vida y la más noble, por la más noble de las causas, que es la democracia, la justicia y la libertad. La libertad que representó la Segunda República. Y espero morirme y ver la tercera. Antes de morirme. Desde la noche de los tiros, así la llamaron los viejos de este lugar, aquella madrugada del 19 al 20 de julio de 1936, en la que comenzó la barbarie en este pueblo, como en tantos otros pueblos, se inició una brutal represión que llevó a muchos paisanos a vejaciones, humillaciones y depuración, cárcel o ejecución. Y tengo que decir que fueron depurados de aquí de Valderrubio los maestros Eloy Barea Fernández, Francisco Eduvigis Ibañez, Concepción Muñoz Molina, José María Barea Fernández y Mercedes Aparicio García Vardecasa. Fueron encarcelados o se les abrió expediente de responsabilidades políticas a los compañeros Manuel Carrillo Guerrero, Francisco Heredia Rodríguez, Rafael Heredia Sierra, José Daza Pérez, Agustín Rute Rodríguez, Rafael Fernández Sánchez, Eduardo Barberde Pérez, Salvador Barberde Pérez, Antonio Arenas Cáceres, José Pérez Ruiz, Aurelio López Santalla, José López Santalla, José Vega González, Antonio López Olmedo, Isidoro Rodríguez Bruque, Juan Martín Árvarez, Antonio García Ríos, Aurelio Rodríguez Pérez, Antonio Ruiz Virche, Juan Capilla Árvarez, Manuel Guerrero Sánchez, José López Sánchez, Manuel Martín Molina, Emilio Rodríguez Bruque, José Luis, José Ruiz Castelar, Consuelo Rute Rodríguez, Antonio Perea Ruiz, Antonio Arevalo Torres, Manuel Marqués Marfí, Marcelino Marqués Marfí, José Ureña Berbés, Manuel Ureña Berbés, Francisco Guzmán Morales, Antonio Ruiz Ríos, Francisco Caballero Ávila, Fernando Guerrero Jiménez, Francisco Jiménez Estremera, Cristóbal Martín Cobos, Dolores Mazueco Jiménez, Félix Muñoz Párrisas, José Ruter Rodríguez, Eduardo Santalla. Fueron ejecutados, asesinados, los siguientes compañeros. José Cuesta Rojas, 16 de septiembre de 1936. Crisóstomo García Jiménez, 16 de septiembre de 1936, entre Vignas y Arfacás como Federico. José García Fernández, pastor protestante, el 21 de agosto del 1936. Ricardo Rodríguez García, en el 1937. Y Emilio Rodríguez Bruque, el 4 de julio de 1939. Para todos ellos, para sus familias, nuestro eterno agradecimiento por su sacrificio y por su ejemplo. Que su recuerdo permanezca imperecedero y nos guíe a nosotros, a las futuras generaciones. Y os doy la gracia, evidentemente, a todos y a todas por estar aquí. Buenas tardes, amigos y amigas, invitados, gente barderrubiense, gente de todos los pueblos de alrededor e incluso de Granada Capital. Bienvenidos todos, compañeros y compañeras. Estamos aquí hoy en un acto consistente en un debate sobre el asesinato de García Lorca y la impunidad en el franquismo. En primer lugar, quiero agradecer al ayuntamiento de Valderrubio, la persona de su alcaldesa, Paqui Blanco Martín, por todas las facilidades que nos ha dado a la organización Granada Republicana UCAR, que es la que ha organizado este acto, para que se pudiese desarrollar aquí. Y como ella ha bien dicho, qué mejor sitio para hablar del asesinato de García Lorca, qué mejor sitio para hablar de la impunidad del franquismo que la casa de Federico, la casa de García Lorca en Valderrubio. Dicho esto, me vais a permitir que haga un pequeño recorrido y presente lo que es UCAR, la organización que ha organizado este acto. Granada Republicana UCAR es una asociación plural, autónoma e independiente que está integrada por gente de muy diversas procedencias ideológicas que luchamos por la República del Bien Común, la República Federal, laica y solidaria. Granada Republicana UCAR nació un 25 de abril del año 2005, durante, con motivo, la celebración de la Revolución de los Claveles de Portugal, como una sección granadina de la Unidad Cívica por la República. Después de diez años de andadura, en el año 2015, se autonomizó de UCAR, constituyéndose como Granada Republicana UCAR. una asociación autónoma e independiente. A lo largo de esta andadura hemos organizado numerosas actividades en defensa y difusión de los ideales y de los valores republicanos. Por citar algunos, los más importantes, de los cuales nos sentimos más orgullosos, por ejemplo, es trabajo nuestro el que se haya realizado el mapa de la memoria histórica de Granada, elaborado por el profesor Miguel Ángel Blanco, donde se reubican 130 puntos de memoria histórica de Granada desde la Segunda República hasta el fin del franquismo. Ese trabajo está ya en la red y está funcionando con muy buenos resultados. Ahora mismo, desde Granada Republicana UCAR, la Junta Directiva hemos hablado otra vez de retomarlo, ampliándolo y ya vamos a comenzar a hacerlo a nuevos lugares de memoria de la provincia de Granada. En ello estamos para acabar conformando un documento de trabajo fundamental a cualquier investigador y a cualquier persona, a cualquier ciudadano o ciudadana que se quiera acercar a lo que fueron los lugares de la memoria en Granada a lo largo de esa época. En segundo lugar, otra actividad más reciente y además ahí tuvo también mucho que ver el compañero Paco Sierra que ha citado Paqui, la alcaldesa de la localidad, porque fue uno de sus primeros defensores y promotores fue la defensa y la promoción hasta su consecución de la medalla en el 28 de febrero del año 2017 de la medalla de oro de Andalucía a la activista femenina y republicana miembro de Granada Republicana UCAR Antonina Rodrigo. En un marco más entrañable tenemos, llevamos organizando lo que son las cenas republicanas de Granada en la fecha en torno al 14 de abril en recuerdo y homenaje a la gloriosa segunda república española. Cena que ya llevamos celebradas 14 ediciones y que cada vez hay una mayor afluencia de público que se une a la causa republicana. En esta cena por ejemplo este año tuvimos también a Miguel que nos acompañó allí en la mesa y que nos hizo y disfrutó también con nosotros de una excelente noche republicana. y donde hemos desarrollado más actividades con las lo que se llaman las jornadas constituyentes. Desde que nos constituimos en 2015 empezamos a desarrollar las jornadas constituyentes. Las primeras fueron en el 2015 se desarrollaron el 17 y el 18 de julio bajo el epígrafe la unidad popular y la ruptura democrática con una serie de mesas redondas muy potentes donde estuvo Juan Carlos Monedero Felipe Alcaraz José Antonio Pérez Tapia Manuel Monereo y una serie de gente de primera fila hoy día en el debate político a nivel estatal. En el año 2016 como todos recordaréis la mayor parte debido a la situación electoral que hubo en España tuvimos que dejarla un poco en suspenso y retomarla en el 2017. En el 2017 retomamos las jornadas constituyentes con el título ¿Qué república queremos? Y justo en esa edición del 2017 tuvimos el placer de que nos acompañara el magistrado don Baltasar Garzón que hizo una conferencia en la sala en magna de la facultad de sociología sobre la independencia de la justicia en España. En el año 2018 ya están retomadas las actividades también bajo el epígrafe construyendo la alternativa republicana y en el mes de marzo celebramos una primera mesa redonda en la cual participaron representantes de diversos partidos políticos de izquierda y sindicatos para debatir lo que dice el epígrafe construyendo la alternativa republicana proceso constituyente etcétera 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 esta sería una nueva actividad la que hoy presentamos que es la de el debate entre Miguel Caballero y Baltasar Garzón sobre el asesinato de García Lorca y la impunidad en el franquismo me voy a permitir que de una manera muy breve presente aunque no hace falta mucha presentación ni de Miguel ni de Baltasar porque son suficientemente conocidos por la gente en general y aquí especialmente también en Valderrubio que presente brevemente a los ponentes invitados Miguel Caballero nació en Sierra Llegua en Málaga es un investigador histórico que trabaja preferentemente en el Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid es cronista oficial de la ciudad de Lachar cercana aquí a Valderrubio y miembro de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales la mayoría de su obra en sus primeros años está relacionada con artículos puntuales sobre la historia local del Sur de Madrid y también en un momento determinado adquiere la tarea de empezar a investigar el tema de la muerte de García Lorca pero desde una perspectiva diferente basándose fundamentalmente como cronista madre mía bueno no pasa nada no hay cosas del directo gracias basándose en las fuentes documentales y no tanto en la tradición oral otro tipo de testimonio o en las fuentes bibliográficas la obra más importante que él ha publicado que se publicó en el año 2008 fue la verdad sobre el asesinato de García Lorca historia de una familia esa es una obra importantísima para cualquier persona que se quiera informar sobre cuáles fueron los antecedentes que dieron lugar por eso se llama historia de una familia esta obra se habla de las familias de aquí de Valderrubio también en ella etcétera y que es la troncal y la que en cierto aspecto explica la presencia de Miguel aquí y lo interesante que va a ser recibir de primera mano no tanto leerlo en un libro su testimonio fruto de su investigación pero coautora es Pilar Góngora que es coautora de esta obra y después también las trece últimas horas en la vida de García Lorca que editó Planeta de los Libros en el año 2011 muchas gracias por aceptar la invitación de Granada Republicana UCA a estar en este debate gracias Baltasar Garzón Real nació en en la localidad jienense de Torres y hijo de una familia modesta como pasaba en aquella época y aquí hay muchos que también lo hicieron estudió en el seminario de Baeza y de Jaén después lo dejó ya además su familia se trasladó a Sevilla y allí donde ya hizo la carrera de Derecho y se licenció en Derecho en el año 1979 justo el año que yo acabé aquí la carrera a 78 bueno pues entonces sí no bueno en el año 1978 accedió en 1980 a la carrera judicial aprobando las oposiciones con el número 11 de su promoción sobre 51 plazas y fue nombrado juez de primera instancia de diversos sitios el primer sitio fue Valverde del Camino en Huelva para pasar por diversos sitios como Villacarrillo obtuvo también la plaza ya de magistrado en el año 1983 y su primer destino fue Vitoria después estuvo en Almería después estuvo de coordinador para los tribunales andaluces delegado para los tribunales de Andalucía del Consejo General del Poder Judicial en el 88 obtuvo la plaza de titular del juzgado central de instrucción número 5 de la audiencia nacional y ahí es donde empieza su carrera verdaderamente ya como magistrado del señor Garzón durante este cargo fundamentalmente y en esta primera época lo que trabajó fue temas contra el terrorismo y el narcotráfico él fue ponente de ponencias de casos tan importantes como la caso Nécora o diversos casos diversas cuestiones sumarios relacionados con la organización terrorista ETA en 1993 en mayo pide una excedencia para presentarse a las elecciones en las listas del Partido Socialista Obrero Español a las elecciones legislativas de ese año donde va como diputado por Madrid en segundo de la lista tras Felipe González en la lista de Madrid en julio de 1993 es nombrado secretario de Estado del gabinete del gobierno para el plan nacional sobre drogas en 1994 tras dimitir del cargo retorna al juzgado de central de instrucción número 5 y comienza a instruir casos como el caso GAL o casos ya de justicia universal de crímenes de lesa humanidad como el caso de los desaparecidos de Argentina o el famoso caso Pinochet en el año 2005 vuelve a pedir una excedencia porque se va a Estados Unidos a hacer una estancia de formación en la escuela de leyes de la Universidad de Nueva York y además actúa como catedrático de la cátedra de cultura y civilización española de la Universidad Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York en junio de 2006 regresa de Estados Unidos y vuelve a su tarea de magistrado en la audiencia nacional y en el 2008 se declara competente para investigar los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad él comienza a instruir la causa aunque posteriormente él traslada la causa a los diferentes juzgados territoriales donde se habían y estaban realizando el registro y la identificación de las fosas de las víctimas por esa misma época abrió el caso el famoso tan mediáticamente famoso en estos días el famoso caso Gurtes sobre la corrupción política en determinadas instancias de Madrid Valencia etcétera etcétera y posteriormente en esta misma época abrió la de la memoria histórica en el 2009 Manos Limpias el sindicato Manos Limpias que tiene poco de limpio con un representante que es abogado que no es ni más ni menos que el representante de CEDADE que es una organización nazi en España impuso una demanda contra el magistrado que fue aceptada por el tribunal y falange otra los dos los nazis y la falange una querella que fue aceptada en el año 2009 por el tribunal supremo la aceptó a trámite esta querella en el 2010 a causa de esta de esta fue suspendido en sus funciones y en ese momento comienza a trabajar internacionalmente colabora con la fiscalía del tribunal de la corte penal internacional de la Haya que lo designa consultor externo es consultor externo también en la misión al proceso de paz de la OEA en Colombia también del convención de la de la comité de prevención de la tortura del consejo de Europa coordinador de la veeduría internacional sobre el proceso de reforma de la función judicial en el Ecuador todo eso lo desarrolla hasta 2013 en esa época en concreto en 2012 el 29 de febrero de 2012 el tribunal supremo lo condena fruto de esas querellas fue el 9 ¿no? el 9 de febrero 9 de febrero bien de 2012 ahí sí ¿he aceptado algo? gracias donde el tribunal supremo le condena por prevaricación por las escuchas ilegales de la causa de la causa a 11 años de inhabilitación para el cargo de juez o magistrado con pérdida del cargo desde ese momento él desempeña su trabajo como abogado por el colegio de Sevilla de este colegio de abogados de Sevilla dirige el bufete y local y locat SL con sede en Madrid que entre otras causas está organizado y llevó la defensa de 2012 de Julian Assange y el caso Wikileaks preside la fundación PICBAR fundación Bartasar Garzón que es una organización de derecho humano y jurisdicción universal cuya sede también está constituida en Madrid y que trabaja fundamentalmente en programas de desarrollo en España Argentina Colombia y México y además es presidente de la asociación convocatoria cívica cuya finalidad es promover el encuentro entre las fuerzas políticas de izquierdas de nuestro país Bartasar Garzón coopera con el departamento de derechos humanos de la universidad de Washington de la universidad estatal de Washington en Seattle en Estados Unidos ha escrito varios libros entre los más conocidos Un mundo sin miedo y la línea del horizonte numerosos artículos y ensayos es doctor honoris causa por más de 30 universidades en todo el mundo y miembro de numerosas organizaciones humanitarias centros de derecho humano y de mediación en conflictos y por la paz dentro y fuera de España y hecha la presentación voy a explicar un poquito la metodología la idea es que el procedimiento que vamos a usar es que va a hablar cada uno de los ponentes durante 10 minutos el tema lo recordamos la muerte de García Lorca y la impunidad del franquismo y una vez que finalicen los dos ponentes de hacer su intervención se va a abrir un debate abierto a todas las personas para que haya un intercambio de opiniones de preguntas de opiniones entre la mesa y el foro que hoy nos acompaña en esta mesa y sin nada más agradecer vuestra atención y vuestra paciencia por mis palabras le doy la palabra al investigador Miguel Caballero Pérez pues muy buenas tardes gracias a todos a cada uno de los presentes y agradecer al ayuntamiento de Valderrubio al flamante ayuntamiento de Valderrubio a su alcaldesa Paqui amiga de desde la infancia a UCAR y bueno y al juez Baltasar Garzón de de hacer posible que estemos aquí esta tarde hablando de un tema bastante sensible para la sociedad española y que todavía queda por es una herida abierta que queda por cerrar como el tema de la memoria histórica y como el tema del asesinato del muerto por excelencia de la guerra civil que fue Federico García Lorca tengo que confesarles que no sabía yo el modelo de debate como lo íbamos a hacer y entonces bueno yo lo que lo que quería lo que quería enseñarles que desde hace años lo guardo como un tesoro es la diligencia previa que el juez Baltasar Garzón hizo sobre sobre el franquismo y fue la causa de de muchos de sus problemas es un auto que debería debería hasta de ser publicado porque es un compendio de de la historia más siniestra de España de la época de de la de la sublevación militar de cómo actuaron los militares hay una cantidad de frases entre sacadas de de estos personajes que realmente ponen los pelos de punta yo hace años lo tengo encuadernado de vez en cuando le le voy echando un vistazo y uno de los puntos aparte ya de 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 este compendio de historia que es que es el auto uno de los puntos en el que hay en el que él hace hincapié es sobre sobre el tema de los archivos estamos estamos acostumbrados y llevamos ya muchas décadas acostumbrados a que la memoria histórica se trate desde la tradición oral desde que me dijeron que mi primo que mi sobrino que mi tío me dijo y entonces yo desde que inicié el tema este de de la iniciamos también con Pilar Góngora iniciamos este tema del asesinato de Lorca y todas las circunstancias que lo rodean siempre hemos considerado yo siempre he considerado importante los archivos la fuente fundamental son los archivos y el juez aquí en un apartado de su auto precisamente habla de este tema no sé si lo recordarás que lo y es muy importante de que se cree como él dice aquí en un grupo de policía judicial y trabajo con un jefe de grupo nuevos funcionarios que serán comisionados para que competencia en toda España actuando por delegación de la autoridad judicial competente en cada lugar puedan acceder a cualquier registro público o en su caso privado cumpliendo las normas legales acervos documentados archivos centros de documentación etcétera para obtener información sobre el apartado interior es decir que en este auto ya de 2006 ya el juez Garzón está poniendo el dedo en la llaga y creo que toda la investigación toda investigación relativa a la memoria histórica debe de hacerse fundamentalmente desde los archivos la tradición oral por supuesto no es desdeñable ni descartable pero siempre que esa tradición oral se haya visto refrendado por un apunte en los archivos como bien ha dicho el presentador yo soy un investigador que lo que voy lo que escribo en cada en cada párrafo de mi de mis trabajos está refrendado por un documento en los archivos por eso es bastante difícil que que los trabajos sean cuestionables y yo creo eso es una de las consideraciones que quería hacer en principio sobre sobre este tema la muerte de Lorca está viciada completamente de testimonios orales de personas que que en su día pues sobre todo investigadores extranjeros que vinieron en su día a este país ofreciendo dinero años 50 60 principalmente en una España con unas condiciones económicas bastante bastante miserable bastante deplorable y van ofreciendo dinero en los pueblos tanto Bar de Rubio Fuente Vaqueros Vina Alfacar sobre qué pudo pasar cuál fue la muerte del poeta entonces con estas con estas investigaciones orales que generalmente fueron pagadas realmente el que el que no sabía del tema ante ante estos investigadores parecía que sabía mucho y realmente los que hicieron la represión y los que participaron en el por ejemplo en el asesinato de Lorca fueron personas con una estabilidad familiar con una con sus padres su vamos su hijo sus descendientes lo recuerdan como personas entrañables y personas que no que en su día nada dijeron salvo investigadores como Molina Fajardo Eduardo Molina Fajardo que era un falangista director del diario Patria y que honestamente intentó averiguar lo que sucedió con Lorca bien pues todos estos escritos se van escribiendo se van se van recabando se van publicando y es como una bola es una bola que va engordando y entonces pues ya las inexactitudes y las frases épicas y frases bonitas que quedan pues al final se hacen historias es como la famosa frase de Keipo de Llano dicha a Lorca a ese dale café mucho café pues no se pudo producir sencillamente porque las líneas telefónicas entre Granada y Sevilla estaban cortadas y no pudo era imposible que Keipo de Llano y el comandante Valdés Guzmán gobernador militar de Granada tuvieran esa conversación bueno pues el digamos esto es una bola que corre por una ladera y al final de las décadas pensamos que que todos estos libros productos de la tradición oral pues son también hay que cuestionar muchas veces a instituciones como la Universidad de Granada que jamás inició una investigación por parte de sus profesores serias sobre el asunto y que debía de haberse hecho en su día pues bueno de esto está viciado el tema el tema lorquiano está viciado este tema también desde el principio porque cuando se produce el asesinato de Lorca yo siempre lo digo yo nunca les digo que nunca soy políticamente correcto soy una persona que digo lo que pienso y lo que en cada momento y lo que creo honradamente que es y la verdad que es que desde que asesinan a Lorca hay una cierta apropiación de un poeta por parte de un determinado partido de izquierda cuando realmente y mantengo y he demostrado a lo largo de mis estudios que Lorca fundamentalmente era político lo que lo que sí es cierto que Lorca apoyaba un régimen político como era la república que era un ferviente republicano pero no era partidario no pertenecía a ningún partido político como hasta ahora nos quieren hacer creer entonces el crimen de Lorca pues todavía es mucho más doloso y mucho más más duro desde el mismo momento en que Lorca no era un personaje político esa simplificación que se hace por ahí de que era por rojo y por maricón por homosexual pues es simplemente una simplificación porque realmente la muerte de Lorca bien investigada es una concatenación de causas de algunas causas fundamentalmente las de índole familiar es decir y Varderubio por desgracia lo tengo que decir por desgracia sabe mucho de esto porque les voy a hacer tres 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 puntualizaciones en lo que es la muerte de Lorca quien va a detener a Lorca a la huerta de San Vicente son sus propios primos hermanos hijos de este pueblo los hermanos Miguel y Horacio Roldán cuando van a detener a Lorca la casa de los Rosales el el que va a detener uno de los que va a detenerlo es Juan Luis Tres Castro un abogado derechista de 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 acción popular partido que integra principalmente la seda y que era primo de era el padre de Lorca Federico García Rodríguez era primo de su mujer y por último cuando Lorca ha ejecutado en el término municipal de Alfacar en el Peñón Colorado la madrugada del 16 al 17 de agosto de 1936 quien le da el tiro de gracia es Antonio Benavides Benavides hijo de del pueblo que tenemos aquí cerca de Romilla y sobrino de la primera mujer del padre es decir que con estas pinceladas que le doy quien diga y claro a mí me se me me cuestiona mucho sobre todo la familia y muchos investigadores sobre esto que digo del componente familiar pero con estos tres datos yo creo que son unas pinceladas que abundan en lo que fue el componente familiar en el asesinato de Lorca independientemente de que fuera un ferviente republicano de que el tema de la homosexualidad pues agravara el asesinato en fin y y bueno esto es lo que lo que les tenía que decir tengo que ahora voy a cambiar un poco de tema no sé el tiempo que me queda tres minutos porque porque tanto este auto del juez Garzón yo que voy a algunas universidades del extranjero que me llaman para hablar de este tema de Lorca pues este auto del juez Garzón me ha llevado la sorpresa de que está estudiado bueno él lo sabrá mejor que yo por muchas universidades porque desde desde no pensemos que España está aislada del mundo y que lo que pasa aquí en España no lo no 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 se estudia efectivamente el auto del juez Garzón yo he estado en varias ponencias en que se habla de este auto y se ha y se habla de la ley de memoria histórica de Andalucía la ley de memoria histórica de Andalucía que tengo que decir que es una de las leyes más progresistas que hay en tema de memoria histórica fue una ley que se hizo por un determinado partido político cuando estuvo al frente de la memoria histórica de Andalucía y que hoy en día es la ley más progresista y cuando he estado en Nottingham precisamente con el profesor Miguel Ángel del Arco que allí tuve ocasión de conocer este de lo que ha estado hablando del mapa de los lugares de memoria histórica y de represión y tal pues me llevé la sorpresa de que una profesora de allí de una universidad de Inglaterra Georgina Buckley pues estuvo hablando y presentó una ponencia sobre la ley de memoria histórica de Andalucía entonces yo tuve ocasión de hablar con ella y de decirle que fue una ley modelo una ley que se hizo con mucho consenso hablando los responsables de entonces Naranjo y Juan Frank de que se recorrieron toda Andalucía y todos los sectores que tenían que decir algo sobre memoria histórica se fue recogiendo yo alguno de los artículos me atribuyo la paternidad como el que investigadores puedan proponer lo que sería la localización de investigación de fosas es decir que es una ley magnífica y que el gobierno que vino a posteriori la aprobó pero no la ha dotado de presupuesto la ley de memoria histórica de Andalucía la prueba el PSOE pero realmente desde que están los nuevos responsables pues no se ha no se ha no se ha dado ni un duro de subvención para la localización de fosas ayer venía en el diario ideal esta noticia que diputación participará en la localización y sumación de víctimas de la guerra civil ya desarrollándola y leyéndola vemos que esto es un proyecto que se tenía que haber realizado hace dos años es decir que actualmente la Junta de Andalucía al tener un socio en el gobierno como ciudadano el tema de memoria histórica es realmente que si habrá ocasión de hablar ahora posteriori está en una situación verdaderamente desastrosa yo hablaré solamente de lo que conozco que es la la memoria histórica en Andalucía sé que en otras partes de España como el País Vasco como Valencia como Cataluña está funcionando aceptablemente bien pero aquí realmente no está no está funcionando y no se le está dotando de presupuesto ya me callo muchas gracias Miguel y además dejan campo para que después el público pueda tomar la palabra y poner sobre la mesa muchas de las de esas cosas de esas incógnitas que tú has dejado planteadas y ahora tiene la palabra el magistrado Don Bartasar Garzón Real tiene la palabra gracias muy buenas tardes a todas a todos los y las valderrubienses y todos quienes hemos venido de fuera es un un honor estar esta tarde aquí aprendiendo y sobre todo estando en este museo en esta casa donde se sienten las vibraciones cuando antes me pidieron hacerme una foto con la corporación junto al pozo pues uno evoca como de de golpe o a borbotones todo lo que son 82 años de de historia y 120 de vida que es en definitiva lo que nos lo que nos convoca esta tarde aquí que fue la vida la obra el asesinato la muerte y la desaparición hasta el día de la fecha de Federico García Lorca esta mañana hemos tenido un acto en la plaza Mariana Pineda en el que hemos propuesto con la firma de más de 200 personas y sin duda se harán por miles la concesión la concesión del premio Nobel de literatura a título apóstumo a Federico García Lorca por su obra por su vida por su obra truncada a los 38 años y porque ello como decía bien Pilar del Río y aquí con nosotros viuda de otro premio Nobel de literatura José Saramago el premio Nobel no dignifica la carrera de Lorca sino que Lorca dignificaría al premio Nobel de literatura de modo que por esas y otras razones estamos o estoy contento de estar aquí gracias a la insistencia todo se ha dicho de mi primo hermano Baltasar Garzón Garzón que si tenéis que ser convencidos de algo os aseguro que él es el mejor candidato para conseguirlo de modo que gracias a él también por permitirme estar esta tarde aquí en este entorno tan maravilloso bueno lo que hemos visto lo que hemos oído después de atender al relato de Miguel Caballero es que la historia y las historias de vida jamás son totalmente contadas y jamás son o prácticamente casi nunca son totalmente descubiertas y eso tiene su sentido la la memoria sea la la oral sea incluso la de los archivos se va modulando la podemos incluso falsificar los archivos se pueden falsificar es probable que descubramos archivos y si analizamos los que se han ido descubriendo sobre el régimen nazi tenemos un muy buen ejemplo y digo este porque ahí sí se han abierto todos los archivos en España todavía hay archivos que no son conocidos que pueden ser por aproximación en algunos casos conocidos por investigadores pero ni siquiera la ley de memoria histórica prevé la apertura a la ciudadanía porque entre otras cosas pues se pueden deteriorar se pueden romper etcétera pero no hay un acceso a esos archivos quizás recordéis esa noticia que no hace muchos meses saltó a las páginas de algunos periódicos en los que se decía que el ejército que el ministerio de defensa negaba el acceso a los archivos noticia que tuvo que ser desmentida parcialmente por la ministra Dolores de Cospedal lo que denota es que algunos o algunas todavía les duele que se traten estos temas si se dice que el franquismo está vivo todavía claman al cielo o cara al sol diciendo que eso es mentira no sin embargo cuando se trata de profundizar no quieren que se haga cuando se habla de memoria nos dicen trasnochados que tratamos de sacar la confrontación la división abrir de nuevo las heridas cuando claro para que una herida se abra de nuevo tiene que estar cerrada y lo que uno ve es que esas heridas no están cerradas y sobre todo no están asumidas se ha querido durante muchos años imponer el olvido pero el olvido oficial impuesto por exigencias institucionales incluso con leyes de amnistía o con transiciones pactadas como ocurrió aquí en España no se obtiene por normas que dictan que hay que olvidar el olvido comienza a producirse como el perdón siendo el perdón y el olvido como la reconciliación algo absolutamente íntimo personal cada uno de nosotras y de nosotros perdonamos a quien nos da la gana y no perdonamos a quien no queremos y olvidamos lo que queremos olvidar a no ser que tengamos una enfermedad que nos borra la memoria pues esto no se produce hasta que haya justicia hasta que haya verdad y justicia esos son los dos componentes básicos para que puedan empezar a funcionar los demás para que haya olvido porque ya ha habido reparación para que pueda haber perdón si es que quieres perdonar porque ya tienes así mismo esa reparación y reconciliarte si quieres porque nadie dijo que tengamos que ser amigos hermanos la hermandad universal pues bueno es una aspiración de distintas confesiones pero no es una imposición nos queremos y nos queremos y si no pues pues no de modo que si esto es así la pregunta que habría que hacer es que falta que ha faltado en nuestro país para que todavía 82 años después sigamos hablando de reparación de verdad de necesidad de justicia pues lo que ha pasado es que jamás se ha querido asumir lo que durante 40 años de dictadura se nos impuso como una doctrina y como una losa permanente y no se ha querido reconocer que en gran medida esa filosofía durante 40 años esparcida sigue transversalizada en muchos ámbitos de nuestra sociedad y lo digo asumiendo las posiciones contrarias como no puede ser de otra forma en un sistema democrático pero si tratamos de la justicia por ejemplo quizás no lo sepáis pero no sé el Tribunal Supremo Español viene desde una ley de 1944 no ha sufrido prácticamente modificaciones temas simbólicos como por ejemplo el de que una vez que la Constitución fue vigente a partir del 6 de diciembre de 1978 pues quizás hubiese sido conveniente que todos aquellos y las pocas aquellas jueces y juezas que estaban prestando servicio hubiesen jurado prometido la Constitución sin embargo nadie se planteó esto nadie se planteó esto yo tengo la suerte de que cuando prometí mi cargo estaba vigente la Constitución entonces no me tuve que plantear si juraba o no los principios fundamentales del Movimiento Nacional que tengo que reconocer que hubiese sido un problema crítico en mi corta vida de jurista entonces como ocurrió con el golpe de Estado que ya me me agarró diez días como juez en Valverde del Camino como tú decías y cuando me dan la noticia yo estaba tratando de poner al día que el juzgado dije madre mía que poco me ha durado la carrera de juez con lo que le ha costado a mis padres y a toda la familia que haga la carrera que estudie como un jabato ahí y voy a estar diez días porque lo que tenía claro es que jamás iba a asumir una vuelta atrás en nuestras libertades y en nuestra democracia entonces tenemos este problema España es el segundo país en desaparecidos vosotros vosotros sabéis que las cifras ni siquiera son contestes es decir conformes hay discrepancia somos el segundo país del mundo en desaparecidos después de Camboya el primer censo aproximado de víctimas del franquismo no se hizo ni en 1940 ni 50 ni 60 ni 70 se hizo en 2008 octubre de 2008 y lo hicieron las víctimas a requerimiento mío en la causa que habíamos iniciado por los crímenes cometidos durante la época la primera época franquista entre el 36 y el 52 nadie se había se le había ocurrido hacer un censo de víctimas es más el primer sorprendido fui yo habíamos leído historias sobre la guerra civil sobre el franquismo historias oficiales ya había algunas algunos estudios que apuntaban otras realidades pero mi sorpresa al consultar los archivos al pedir el acceso a los archivos fue que me iban llegando datos en los que decían que no había ese censo nadie tenía hecho un recuento de víctimas yo pensaba que quizás con mi deformación de investigador de organizaciones terroristas que eran bastante milimétricas por su ideología en hacer la autocrítica correspondiente que también en este caso íbamos a encontrar esos datos ocultos en algún registro y me di cuenta que no es decir el desinterés la denigración la indiferencia grosera del régimen y de la democracia española hasta 2008 y después también por las víctimas del franquismo es realmente memorable esa es una realidad solo a través de iniciativas de ayuntamientos y aquí hemos oído la lista de asesinados o desaparecidos en esta zona de algunas comunidades hemos llegado a conocer y por iniciativas a sí mismo de organizaciones memorialistas de víctimas etcétera a aproximarnos a alguna cifra pero no existe todavía vuelvo a decir que las 114 mil víctimas reseñadas en una primera aproximación por las víctimas creyentes y denunciantes en la investigación de mi juzgado solo eran aproximativas la siguiente el siguiente cálculo que ya in extremis conseguimos hacer por medio de una empresa especializada utilizando técnicas informáticas archivando desarchivando datos pidiendo más y más datos fue una horquilla entre 136 mil y 150 mil víctimas esto lo que nos indica es que no sabemos todavía no ya las circunstancias en que Federico García Lorca fue asesinado con intensos estudios como los de Miguel Caballero y quienes han colaborado con él tenemos esa versión probablemente es cierta pero también hay otras versiones que también habrán hecho sus estudios quizás sobre archivos equivocados quizás valorando otras cuestiones pero lo cierto y verdad es que no hemos conseguido aproximarnos por lo menos con una certeza institucional mínimamente asumida en toda la normativa internacional respecto de desaparecidos en la convención sobre desaparición forzada de personas en toda la jurisprudencia de organismos internacionales lo que se nos dice es que para que una persona desaparecida esté digamos formalmente muerta o reconocida como tal el estado las instituciones tienen que haber desarrollado una investigación efectiva eficaz independiente para demostrar que se ha hecho todo lo posible para hallar a la persona desaparecida mientras tanto esto no acontezca la persona se sigue considerando vida viva y víctima no los familiares la misma víctima desaparecida esa es la doctrina que en su momento yo apliqué pero tampoco sin ser nada novedoso lo habíamos hecho en los casos de Argentina de Chile y seguíamos una una doctrina que está consolidada salvo en España solo para el franquismo no olvidéis porque los demás casos fue otra la doctrina entonces uno se pregunta por qué esa diferencia por qué se miente y se manipula en sendas o variadas resoluciones judiciales sobre lo que se puede y no se puede investigar se reían cuando en mi resolución que citaba antes Miguel de 16 de octubre de 2008 que yo pedía el certificado de defunción de Franco decían bueno es que Garzón este ya perdió la cabeza totalmente todos sabemos que Franco está muerto no tiene que estar formalmente constatado para que produzca efectos jurídicos y porque además se tenía que referir a todos los demás desaparecidos de la mano del mismo tenía sus consecuencias no solo penales que en este caso no las tenía sino más profundas civiles y eso me lleva a decir que aparte ideología lo que no se quería en ningún momento es que se profundizara lo suficiente como para que las consecuencias civiles y la depredación que supuso la guerra civil y el franquismo respecto de los bienes y vida de los republicanos y republicanas saliera a la luz esa es una de las razones principales pero todavía es más grave que el único momento en el que unas víctimas una representación de las víctimas franquistas tuvieran posibilidad de exponer mínimamente su caso su dolor ante un tribunal fuera en el juicio contra mí y porque yo las convoqué como testigos no porque quisiera que me ayudara incluso una condena me hubiese dignificado me daba igual haría exactamente lo mismo que hice en 2006-2008 por investigar los crímenes del franquismo una y cien veces fue el único momento en que ante un tribunal pudieron declarar y le decía al representante de manos limpias y no recuerdo mal decía bueno y ustedes por qué no han dicho esto cuando se terminó la dictadura y recuerdo la declaración de una de las víctimas ya fallecida porque además eran grandes grandes y esto me lleva sé que me estoy extendiendo voy a a cortar rápidamente porque como sigo la técnica de mi madre se me va a la cabeza una cosa a otra pero luego vuelvo vuelvo a la idea vuelvo a la idea central eso me recuerda que cuando ya estaba la causa cerrada en mi juzgado porque la sala había cerrado la causa y yo digamos que por ganarle un poco la mano me inhibía al resto de juzgados y de esa manera digamos abrí en racimo y era más probable que se pudieran seguir investigando y no todas cerradas de golpe pues me vino uno de los abogados de la causa diciéndome que había dos personas grandes uno de 100 y otro de 101 años en dos residencias de Madrid y que querían como último acto en vida que se les extrajera la sangre para analizar su ADN para que el ADN quedara guardado y en el futuro alguien pudiera saber que los familiares caídos eran sus padres sus abuelos o sus hermanos entonces yo subí a hablar con el fiscal y le dije bueno creo que esto es un caso humanitario no nos cuesta nada extraer esta esta prueba tomar las pruebas de ADN claro y alguien me puede decir y por qué no lo hizo usted si era el juez porque ya estaba inhibido ya había dicho que la competencia era de otro juzgado pero intenté hablar con el fiscal y la respuesta que me dio va en la línea de lo que estaba diciendo dice no no eso no es urgente digo bueno pues que se van a morir dice bueno después de muertos también se puede extraer el ADN o sea no estamos hablando del 36 estamos hablando de 2009 eso da idea de la falta de sensibilidad y de la falta de conciencia de que existen víctimas franquistas pues contestaba esta mujer María mire porque tenía miedo porque cuando acabó la dictadura yo seguía teniendo miedo cuando vino la constitución seguía teniendo miedo cuando llegaron los socialistas continué teniendo miedo de hablar porque nadie nadie me amparó nadie me decía que lo podía hacer de hecho la primera fosa se abre en el año 2000 en el año 2000 y a iniciativa privada nunca iniciativa institucional ha habido una impunidad grosera desde todas las instituciones y no salvo a ningún gobierno no salvo a ningún gobierno ahora en 2007 diciembre de 2007 si se hizo una ley de memoria histórica bien está corta muy corta más corta la hizo Rajoy de infausta memoria ya corta pero bueno infausta en todo caso por lo menos ya no está y ahora veamos si el partido socialista cumple con su propia propuesta de 4 de diciembre del año pasado en el que se presentó una proposición de ley de reforma de la ley de memoria histórica donde si se prevén mecanismos para que por ejemplo las exhumaciones sean a cargo del estado que haya un juez que diga que se abre esa fosa o que se analicen los restos eso es reparación simbólica lo que pasa es que en la judicatura española no se tiene la conciencia de lo que es la reparación simbólica para una víctima simplemente con que haya un juez que diga que se exumen esos restos y que diga fue asesinado de un tiro en la nuca es reparación cuando salto paréntesis cuando el ministro Gallardón dijo para la modificación de la ley de jurisdicción universal contra los crímenes internacionales en 2014 que de que protestábamos tanto si al fin y al cabo solo había habido un juicio y una persona condenada Adolfo Estilingo un represor argentino en España tanto ruido con esta ley demostraba desconocimiento absoluto desde el principio las víctimas argentinas las víctimas chilenas las víctimas guatemaltecas simplemente porque se le abre la puerta de la justicia donde van a contar su historia es ahí donde empieza la reparación es ahí donde puede comenzar el olvido o el perdón no antes eso lo han entendido muy bien en otros países hermanos como Argentina como Chile como el propio Guatemala después pero aquí no aquí todavía no espero que ahora con este nuevo gobierno que ha salido de la moción de censura y termino esto cambie y lo más terrible es que esa justicia también haga trampas y te cierre la vía y eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo Español porque después de que la Audiencia Nacional cerró después de que se me abriera proceso se me suspendiera se me juzgara y se me solviera como era evidente que iba a ocurrir porque la finalidad era otra pero en fin esa es otra historia hubo una oportunidad final después de la sentencia absolutoria del 28 creo que 28 de febrero por ahí no tengo clara pero por ahí por ahí no sé si fue el día de Andalucía o el anterior hubo una segunda oportunidad una última oportunidad que fue el 28 de marzo siguiente de 2012 cuando el Tribunal Supremo tenía que resolver quién era competente para seguir investigando si el juzgado número 3 de Granada al que yo había pedido precisamente la exhumación de los restos de Federico García Lorca y las demás personas que supuestamente habían sido inhumadas ilegalmente después de ser asesinadas o el juzgado central 5 y el juzgado número 2 de San Lorenzo del Escorial respecto del Valle de los Caídos o el juzgado central 5 esa triple cuestión de competencia se sometió al órgano superior común así lo dice la ley la sala segunda del Tribunal Supremo y sabéis que hizo la sala la sala hizo lo peor que se puede hacer decir que y ahora sí que termino que las víctimas tenían todos los derechos que las víctimas tenían derecho a la reparación que las víctimas no podían quedar en el limbo pero a la vez no dio ni una sola posibilidad ni indicó cuál sería el camino sino todo lo contrario cerró de hecho cualquier posibilidad y la prueba que esto es así es que después de esa resolución las víctimas han tenido que seguir poco a poco exhumando sin subvenciones algunos ayuntamientos algunas comunidades van poco a poco haciendo ese mapa de la memoria y sacando normas autonómicas seguimos esperando la reforma y una verdadera ley de memoria histórica a nivel nacional bueno muchas gracias antes de daros la palabra y aprovechando que lo tenemos en directo y que la está al cabo de la calle y es una actualidad puesto que hace muy pocos días que fue la famosa sentencia ya del caso Gürtel que fue una cosa tan importante en la vida de esta persona de este hombre de este magistrado ¿no? yo quiero aprovechar la ocasión aunque sea saliendo un poco del tema para preguntarle cómo valora él la la sentencia si él entiende que la sentencia le viene a dar la razón y ahora qué más puede ser incluso qué piensa de la moción de censura esto es me pides que hagamos dos horas más de exposición ¿no? yo bueno yo mientras que me aguante la voz ahí voy está a mediodía ah bueno ya sí la prensa esta prensa maldita esta mañana esta tarde después de almorzar en Torcuato es Torcuato en el Albaici sí le decía yo a mi primo lo digo por lo de que está al cabo de la calle que es que a mí me gusta analizar mucho el lenguaje y sobre todo las expresiones y lo del cabo de la calle alguien me lo tiene que explicar porque no he llegado a saber pero yo le decía le dije esta mañana al salir de Madrid caía un carpinte de agua y me dice Baltazar dice hacía 50 años que no oía esa expresión y es una expresión de mi pueblo pero no la hemos encontrado en ningún sitio es decir que llovía mares un carpinte de agua bueno pues eso al cabo de la calle me tienes a explicar lo que significa ya 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 doy por hecho bueno muy brevemente y para para dar oportunidad que sigamos hablando de nuestro tema bueno el caso Gürtel es una una ramificación de casos ya sabéis más o menos que se inició después de de un año de investigación aproximadamente en 2009 siguió como consecuencia de esas investigaciones abriéndose en piezas y hace apenas dos semanas o poco más se dictó sentencia por el tribunal de la audiencia nacional sobre el el caso troncal no sobre las ramificaciones y en ese caso troncal establecen son 1700 páginas de 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 sentencia y aunque algunos comentaristas leía no sé hoy leía un periódico de estos bueno por llamarlo de alguna forma decía como Garzón se había leído las 1700 páginas casi media hora después de que saliera publicada la sentencia iba así con mala leche el tipo no diciendo aquí hay cosa gato encerrado otra expresión aquí gato encerrado no sé el científico sabe de su ciencia seguro que Miguel cuando escribe y revisa los archivos sabe lo que busca y va y lo encuentra y yo me pongo a leerlo y a lo mejor tardo cinco días y estaba en la tercera línea no evidentemente esto tiene razón en el sentido de que si yo fui conociendo las estructuras de las sentencias fui a los puntos que sabía que eran nucleares por ejemplo la responsabilidad título lucrativo del partido popular sabía que tenía que estar hacia la mitad o al final ¿por qué? porque era un pronunciamiento subordinado a otros las cuestiones procesales sabía que tenían que estar de la mitad hacia atrás ¿por qué? porque son las las que primero se resuelven antes de entrar en el fondo y la afirmación contextual es decir sobre la financiación irregular y el sistema institucionalizado de corrupción y la caja B sabía que tenía que ser al principio necesariamente porque es un elemento de contexto que iba a dar sentido a todo el resto de la sentencia y porque no era objeto de investigación en ese caso sino sólo de contexto pues entonces tuve que apenas 20 minutos había detectado las páginas que me interesaban y esas páginas en cuanto a tu concreta pregunta lo que vienen a decir es que en el partido popular desde su fundación hubo un sistema institucionalizado de corrupción a través de concesiones licitaciones es decir un mecanismo de aprovechamiento ilícito y ilegal dos que había una financiación B que no era delito en aquella época porque esto se tipifica a partir de 2010 y la financiación ilegal a partir de 2015 aunque algunos la pedíamos desde 1994 pero tardó 20 años bienvenida sea pero lógicamente eso da sentido a todo lo que después acontece luego en el análisis de la prueba llega y dice pues la testificación del presidente del gobierno no fue creíble un elemento de calado fundamental y en este caso más político que jurídico porque bueno es un testigo que teóricamente no tiene por qué ser mejor testigo pero claro que le digan al presidente del gobierno que no le convence lo que le está diciendo es más o menos decirte que no estás diciendo la verdad entonces eso es contundente y lógicamente hay una parte en la que analiza el comportamiento procesal del juez que nosotros los jueces de instrucción siempre vamos a mirar cuando vienen las sentencias porque el juez de instrucción es responsable de eso de la instrucción de la investigación cuando termina pasa al tribunal que es el responsable de la valoración de las pruebas que se producen en el juicio oral y como consecuencia de esto absuelve o condena por tanto respecto del juez de instrucción lo verdaderamente importante es que el tribunal diga si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien porque si no lo ha hecho bien es probable que anulen las pruebas y consecuentemente absuelvan a alguien que debería ser condenado o viceversa entonces siempre nos vamos y ya cuando vemos nos quedamos tranquilos diciendo bueno esta me he salvado entonces en este caso lo que dice la sentencia es que todas las diligencias detención prisión registros interceptaciones telefónicas interceptaciones de la comunicación que el propio José Peñas el concejal Peñas había hecho estaba correcta y la interceptación dentro de la prisión de las comunicaciones que yo ordené para aquí porque había sospechas e indicios de que seguían blanqueando dinero como efectivamente luego se comprobó se habían hecho con las garantías puesto que se habían expulsado del procedimiento mediante un expurgo ordenado por mí todo aquello que afectaba o podía afectar al derecho de defensa y lo que dice el tribunal es que eso era lo que había que hacer ergo o por tanto si era lo que había que hacer y se hizo porque hay una condena previa bueno pues esa es la vida unas veces toca ganar otras veces perder y yo lo que dije en 2012 fue pedir que se esperara dije esperen a que haya una sentencia de fondo porque que va a ocurrir si en la sentencia de fondo no es que yo fuera premonitorio pero así ha sido se dice que lo hecho está bien como se repara el mal causado bueno pues la vida sigue y tenemos que continuar como ahora o sea que esta sentencia se puede entender como su rehabilitación bueno digamos que hablando de Federico García Lorca es justicia poética muchas gracias bueno y en cuanto a la moción de censura pues yo no soy como los políticos que te cuentan un rollo y luego se escaquean para contestar pero esto es que la moción de censura lo dije en su momento era una cuestión de dignidad de obligación de todas las fuerzas políticas por eso Ciudadanos va con el paso cambiado sistemáticamente nada más que obsesionado con quitarle votos al PP y no se da cuenta que hay momentos históricos en los que tienes que estar y este ha sido uno de ellos ahora ya le exigimos al gobierno ya le vamos a exigir si lo hacen bien pues adelante si no pues habrá que criticar como a cualquier otro gobierno pero en ese momento no podíamos seguir gobernados por un partido cuestionado por corrupción porque era absolutamente irrespirable el ambiente es así por lo menos yo lo experimentaba así y prometo que no es cuestión ideológica en este caso yo he dicho más de una vez que el día en que seamos capaces de votar a alguien que no es de nuestra ideología pero es limpio yo estaré más convencido que aquellos que votan a los de su ideología pero son corruptos para mí es incompatible sí bueno pues entonces ahora abrimos un turno de palabra por favor ir levantando la mano y desde aquí va a haber una persona con el micrófono que se acercará a a llevároslo para que lo planteéis sí gracias buenas tardes a todos y muchísimas gracias por este acto tan bonito que nos ha preparado la asociación de mi amigo Isidro Toro yo solamente quería tomar la palabra yo sin junta letra pero en fin con el tema de que nos ha comentado don Miguel referente a la tradición oral referido al al caso de Federico García Bosca no quiero extenderme en otra cosa es decir mi padre mi madre que en paz descanse sobre todo mi madre tenía muy buena memoria muy buena memoria mi padre el día 24 de diciembre del 36 abandonó ira con dirección a pasar esto era zona fronteriza prácticamente a pasarse para Alcalá la Real cruzó por la zona de Los Verdes que es el término municipal de aquí de Pino Puente perdóname tengo la voz un poco emocionada bien emocionada emocionada eso es me lo recuerdo pero lo que voy a hacer mi madre que tenía muy buena memoria yo tuve la suerte de escribir un libro después de 18 o 20 años también consultando archivos militares en unos sitios con más éxito y en otros con menos pero para hacerle un homenaje a todos los represaliados de la provincia de Granada en concreto fue a todos los comunistas de la provincia de Granada después de volver de la guerra civil los que se vieron para acá pero en fin a lo que voy mi madre siempre nos comentaba que los caseros de Federico García Lorca la casera que era una viuda la madre con seis hijos perdón y dos hijas estaba de casera con los Federico García Lorca desde muchísimos años en la familia Perea Rubio hablando de los apellidos de ella entonces esta familia con motivo de la guerra civil aquí en Valderrubio acusaban a dos hermanos de esta familia lo acusaban de haber fusilado a dos cuñados del alcalde franquista de Pinos Puente no quiero dar nombres para dar los nombres de los de ellos y como y como uno de los hermanos de ellos vivía con la familia García Lorca y en este caso porque era en verano estaban ya en la huerta allí vivía la viuda la madre de ellos dos hermanas y este hermano fueron en busca de esta es la tradición para que un poco a ver si podía un cuerpo de la Guardia Civil se personó allí para un poco investigar donde estaba el paradero de estos dos hermanos que eran acusados de haber matado a los dos cuñados del alcalde de Pinos Puente franquista puesto con motivo del golpe de estado de la sublevación con motivo de esto parece ser según a mi me han comentado y yo en mi libro hago un poco de detalle en esto de que también en la casa de Federico García Lorca había un amigo que en su día había estudiado aquí en Granada y estaba allí también un poco escondido esperando a ver si con aquella familia se podía se podía salvar y en las dos visitas que hicieron fue como consecuencia de que buscaban a estos dos hermanos acusados de haber matado a los cuñados del alcalde de aquí no quiero ya argumentar más nada y por qué hago esta reflexión sobre la tradición oral señor Miguel Catellano yo le puedo detallar con perro y señales que aquí mismo en Val de Rubio la guerra civil fue durísima y la represión durísima aquí hubo Checa aquí se trajeron a la chica de ella y estuvieron abusando de ella teniéndola encerrada todo el tiempo que quisieron así que muy joven además menor de la guapísima no quiero dar nombre y apellido ahora y cuando ya se cansaron de ella la fusilaron y eso es tan verdad como que estoy yo aquí en este momento hablando ¿por qué le comento esto? porque los represores también se guardaron allí muy bien no todas las víctimas están documentadas porque si es verdad que cualquier persona que fue detenida y entró en un ayuntamiento o en un cuartel de la Guardia Civil al menos figura el nombre y apellido y después su consejo de guerra manipulado y en fin y la causa siempre pues la misma Sota Caballo y Rey ¿para qué vamos a entrar? pero también hubo muchísimos represaliados fusilados que no constan que no constan en ningún sitio y se lo digo yo que he estado ya en el archivo militar de Sevilla cerca del hotel cerca del hotel no me acuerdo ahora como se llama el hotel este Alfonso XIII ve abreviando Pepe por favor y en Almería y aquí en Granada y no hay manera de encontrar muchísima gente que fueron fusilados y no hay documentos de ellos en ningún sitio y sencillamente fue porque lo hicieron lo hicieron de la forma que lo hicieron y no y se respaldaron y de forma que lo quitaron de en medio sin que nadie supiese nada nada más y muchas gracias por vuestra muchas gracias viñeta yo soy viñeta de los como es un hermano de los señores estos que ha dicho este señor que ellos no mataron a nadie ellos fueron a coger a García Lorca a allí a la casa de Granada y entonces le pegaron una paliza a un tío un muchacho mío que se llamaba que era bien entonces Gabriel Pérez Ruiz entonces yo no estoy de acuerdo con este señor porque mi familia la señora esta que tenía tantos hijos esta es la abuela mía y a mí mi familia me han contado otra historia que allí entraron en busca de y entonces le pagaron a un tío mío a García y a otra hermana que llamaba Isabel así que yo lo que he entendido es que García Lorca se lo llevaron a la casa de un amigo y sus mismos familiares le dijeron a donde estaba en la casa de ese amigo y allí fueron la policía a los civiles a correr pero un tío no han tenido nada que ver ni han matado nadie ni han tenido nada que ver entonces yo como me toca mi sangre cogerlo muy bien muchas gracias bueno hablamos de las víctimas que fueron represalias en España perdón estoy muy nerviosa pero también quiero recordar las víctimas que murieron en Francia y en Alemania y en Campón nazis que fue un exterminio de españoles y si el régimen del 78 cuando cambió de la dictadura a la democracia tampoco hizo nada por esas víctimas que fueron más de 9.000 personas las que desaparecieron en el extranjero que también eran españolas y republicanas yo quiero decir que como hasta el día de hoy tampoco se reconocen esas víctimas hablamos de las que están en España y las que están fuera tampoco ha habido ningún reconocimiento ni del gobierno ni del PSOE ni de nadie eso está olvidado y no hay muchas personas que no olvidan y tú tampoco bueno pues yo tengo que decir según ha comentado Miguel evidentemente es que la versión y las palabras verbales evidentemente es que mucha gente de la que estuvo en la zona roja digámoslo así tenían un miedo tan terrible que no eran eran incapaces de hablar absolutamente nada yo mi abuelo que estuvo en la zona roja que luego cuando vino fue humillado que la familia de mi padre ni la conozco porque se dispersó y no nos conocemos lo único que sé es de una tía mía que estuvo también en la zona roja porque mi abuelo se murió sin decir ni media palabra ¿sabéis por qué? porque cuando vino luego las humillaciones fueron terribles y el miedo tal a que a su hijo le pasara algo o a su familia le pasara algo que muchos se han muerto sin poder decir absolutamente nada y eso es lo que tenemos que reivindicar para que se haga como he dicho anteriormente justicia y que en este país se hable de los represaliados de la guerra de los que se fueron y estuvieron luego en campos de concentración que fue una tía mía la que me dijo todo lo que habían pasado en la guerra que a los 10 años volvió su marido enfermo de estar en Alemania en un campo de concentración y que apareció pensando que estaba muerto a los 10 años y murió a los 6 meses o 3 meses de venir pero era el miedo no la valentía porque estuvieron trabajando por unas ideales que ellos de verdad defendían y querían pero al final después de la guerra civil lo que vino después fue lo peor para la gente que volvió y para que se silenciara tantísimos años y aún todavía sigamos ¿no? como ha dicho el juez Marta Sargazón que sigamos y continuemos todavía sin que se haya hecho justicia muchas gracias yo no me quería referir más bien a Miguel o al que está ya hablando sobre los restos de Federico tenemos muchas presiones de que las desenterraron de que están enterrados en un sitio en un otro se han buscado en varios sitios ya la verdad es que casi suena a cachondeo cuando dicen vamos a buscar en otro sitio a ver si están allí y tal a ver vosotros que habéis o tú que has investigado tanto y tal a ver si nos puede aclarar algo más que se sepa que sepamos algo más de dónde que puede ser dónde pueden estar por ejemplo quiero contestar al primer interviniente al primer persona que ha preguntado de que totalmente de acuerdo de que los hermanos Perea Ruiz no tuvieron nada que ver en la muerte de de los cuñados del marranero usted no ha querido dar el nombre pero lo doy yo el marranero alcalde primer alcalde franquista de de Pinos Puente y títeres de de Horacio Roldán que era el que realmente era el que manejaba todas las cosas tengo que decirle que efectivamente lo que usted dice hubo en lo que fueron los represaliados lo que lo que asesinado en la guerra hay de dos tipos los que sufrieron un proceso sumarísimo un juicio militar que fueron fusilados y de los cuales sí se conservan papeles pero hay otra parte importante y de esto sabe mucho el juez Garzón que son los desaparecidos los que los que como Lorca o como otros tantos fueron a su casa desaparecieron en una madrugada como es el caso de Chauchina que subieron 66 en un camión y a la mañana siguiente no se supo y hoy en la actualidad todavía no sabemos dónde están lo que el suceso este que usted refiere de los Perea y con los hermanos Durán Linares este es un suceso que es bastante oscuro yo he intentado aclararlo un poco a través de investigaciones y y esto fue un suceso que ocurrió antes de la sublevación militar los hermanos Durán Linares estaban antes de que el mismo día que se produce la sublevación militar estaban ingresados en el hospital de San Juan de Dios por un por una herida que habían recibido en una reyerta en una sequía de aquí de Valderrubio que se llama Las Perreras entonces se ve que en ese en ese impade que está en el hospital es cuando mueren y no sabemos si de muerte natural o fueron asesinados y por eso le echa la culpa a los hermanos Durán a los perdón a los hermanos Perea Ruiz que como usted bien dice no tiene nada que ver yo colaboré con Manuel Fernández Montesinos cuando él escribió su libro y estuve tuve la oportunidad de seguir el rastro de esta familia Perea porque efectivamente son de Íllora y realmente esta familia no tenían que ver nada en el tema pero tanto los hermanos Rordán Miguel y Horacio Rordán necesitaban una excusa para entrar en la huerta de San Vicente y molestar a esa familia sobre todo al padre del poeta con el cual mantenía rencillas de hace muchísimos años como he demostrado a lo largo como se puede leer a lo largo a lo largo de mi obra y entonces pues bueno pues la familia Durán Linares pues fue simplemente una excusa para que que los hermanos Roldán acompañados de Pepe el Romano el famoso protagonista de la obra de Bernarda Alba el personaje real pues irrumpiera en la huerta de San Vicente en la huerta de San Vicente después ha habido otra intervención sobre el tema de los que no de los de Mauthausen y de los que murieron en los campos de concentración efectivamente la Junta de Andalucía si es verdad yo creo que debe usted de leer un libro que publicó la Junta de Andalucía sobre estos represaliados en Mauthausen en los campos de concentración incluso se hizo se hizo un documental importante sobre este tema Bueno completo yo la respuesta sobre la tradición oral ningún elemento para reconstruir la memoria debe ser obviado es decir todo contribuye la tradición oral es fundamental algunos hemos tenido o la gran mayoría hemos sabido por nuestros padres por nuestros abuelos por nuestros familiares que ocurrió que sucedió en la guerra que sucedió después ha sido mucho tiempo después cuando empezaron a poder accederse a los archivos entre otras cosas porque durante la dictadura era inviable y los archivos en el extranjero que hay mucha documentación muchísima por ejemplo en la Universidad de Nueva York yo recuerdo que me planteaban que yo hiciera gestiones con la vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega y las inicié en el año 2005 y 2006 porque estaban toda la correspondencia privada del Partido Comunista en el exilio las cartas que se cruzaban entre España y el exilio entonces eran miles y miles de cartas donde iban contando la situación real que existía en España y se la contaban a sus familiares que estaban exiliados porque habían huido o habían migrado después de la guerra civil para evitar la muerte o la prisión ese acervo documental todavía está allí no había dinero se dijo no se trajo y como ese ejemplo muchos más en los archivos por ejemplo de Gran Bretaña de Estados Unidos en Alemania de la segunda guerra mundial hay infinidad de datos sobre el desarrollo de la persecución de judíos dentro fuera de España como algunos diplomáticos por su propia cuenta arriesgaron la vida pero no como después se quiso revestir durante el franquismo de que fue el franquismo y que fue Franco el que fue bondadoso ¿no? En Mauthausen por ejemplo son más de 4.000 los republicanos españoles que fallecieron en ese campo de concentración si hay estudios quizás no lo suficientes hay una obra sobre Mauthausen muy documentada de que ocurrió y como se produjo esa eliminación por causas naturales el frío impresionante picando piedra con unas temperaturas extremas con torturas etcétera es verdad que no ha habido un impulso oficial porque la ley de memoria histórica de 2007 de 26 de diciembre de 2007 comienza a desarrollarse y digamos los mecanismos no dan tiempo a que esto suceda porque en 2011 entra el gobierno del Partido Popular y deja en presupuesto cero y esto hasta el día de hoy esperemos como decía antes que a partir de esta fecha si no en los casos en los que no haya partida presupuestaria pero hay muchas cosas que se pueden hacer precisamente para recuperar el tiempo perdido por tanto ese es un capítulo que hay que hacer pero es que está hecho lo que ocurre es que no ha habido una iniciativa por ejemplo de acuerdos con otros países con otros lugares de archivo que están dispuestos a facilitar hay una organización de archiveros mundiales que hace sus congresos y tienen unas técnicas impresionantes de copiado de conservación está el patrimonio inmaterial de la UNESCO que forman parte de ellos toda la documentación los archivos del franquismo deberían de ser promovidos por ejemplo por este gobierno para que formen parte del patrimonio inmaterial de la humanidad porque pertenecen precisamente a la humanidad todos y cada uno de los horrores que han sufrido por tanto la tradición oral es fundamental y lo que tenemos que hacer es tratar de obtenerla y de que no se nos pierda definitivamente hay víctimas hay personas ya muy grandes que tienen todavía testimonios directos nosotros en la fundación estamos haciendo un proyecto que se llama Memorízate y es ir de pueblo en pueblo con una caravana tratando de hablar y convencer a las personas muy grandes para que cuenten su historia la idea es mantener y conseguir un archivo de esas grabaciones orales para juntar todas las que ya hay hay iniciativas en Cataluña por ejemplo que se han hecho y tenerlas ahí tenerlas después para que quizás los investigadores puedan contrastar con lo que se cuentan los documentos y sacar unas conclusiones que los juristas diríamos como una especie de apreciación conjunta de la prueba muchas veces hay documentos que no se entienden sin embargo hoy es un testimonio y lo dotas de contenido de forma inmediata por tanto eso es necesario las personas hay distintas versiones cada uno reivindica la memoria de los suyos evidentemente yo soy de los que piensan que cuando hablamos de víctimas no hay color ese es uno de los grandes pecados que ha habido ponerle color a las víctimas yo no estoy yo no quiero seguir distinguiendo entre unos y otros lo que ocurre es que durante mucho tiempo 40 años y sigue hasta los 82 de ahora quienes cayeron como víctimas del bando o del bloque ganador han sido reivindicadas en su memoria no ha habido una fractura no ha habido un paréntesis de negación porque ninguno de los de los republicanos o republicanas que tengan sus víctimas ningún demócrata está negando la memoria de las víctimas de quienes cayeron del llamado o bando o zona nacional fueron reivindicados durante la dictadura y no han sido negados durante la democracia esa es la gran diferencia las víctimas del franquismo fueron negadas durante la dictadura y a duras penas se está consiguiendo que sean reivindicadas en esta fase de la democracia y consecuentemente efectivamente hay veces que no hay voluntad política eso es cierto lo que está diciendo no ha habido voluntad política y lo que tenemos que hacer lo que se debe de hacer es superar esa fase no se trata de ajustar cuentas no se trata de reabrir esas heridas que nunca se cerraron se trata de corresponder a las víctimas y de respetar la memoria y la memoria se respeta como decía antes con verdad con justicia y es la única forma de reparar y de sobre todo conseguir que no se vuelvan a cometer esos hechos más 30.000 niños robados del franquismo uno de los magistrados cuando yo puse esto en el auto que tampoco era una invención porque aparecen documentos oficiales internacionales dijo bueno eso es una teoría histórica no comprobada carajo pues investigala claro si no está comprobada según tú vamos a ver si hay elementos de prueba porque será muy bueno que yo le hubiera dicho a ese magistrado de nombre prego decirle léete algunos estudios hechos y te darás cuenta como si hay prueba de que esto aconteció y no es una invención y la prueba de que no fue una invención es que después se siguió produciendo de otra forma y tendremos el primer juicio por niños robados en este caso en clínicas el día 26 de junio de este año de los años 60 hasta ahora ya va un trecho va a haber el primer el primer juicio y luego alguien hablaba de de por qué las las personas que no son capaces de hablar la gente callaba claro había el miedo el miedo cerebral yo voy a contar una anécdota muy 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 liviana para terminar la intervención en 1973 yo que estaba en el seminario todavía bueno ya no estaba en el seminario pero estaba con mis colegas y compañeros que iban a ser sacerdotes en un colegio de Baeza fuimos a hacer el viaje de fin de estudios ya pasábamos a la universidad entonces se llamaba COU el curso de orientación universitaria y fuimos de viaje de camping a Italia y allí tres compañeros nos fuimos a la vía del corso a la librería del partido comunista claro tenemos que ir escondiéndonos de los curas para que no nos vieran llegar pero fuimos y compramos tres discos de la resistencia española donde eso de que suerte tiene el tomate que te vivió tranquilo gallo negro gallo rojo todas estas canciones no y entonces claro la cuestión era que las teníamos que entrar en España y era prohibido era material delictivo en el año 73 estaba vivo Franco todavía bueno articulamos un mecanismo en el autobús para traernos los discos y alguien siempre hay alguien que se chiva o que dice algo nos descubrió fue un tutor ante el cura entonces nos formó a todos delante de las tiendas de campaña en Montpellier y dijo venga que aparezcan los discos entonces yo estaba en la penúltima tienda empezó por el principio en la primera tienda apareció el primer disco en la tercera tienda apareció el segundo disco y faltaban como cuatro tiendas para llegar a donde estaba entonces yo le dije a mis compañeros digo pegaros un poquito me metí en la tienda agarré el disco corriendo por detrás y fui a la primera tienda y lo metí en la mochila del primero que la habían registrado y me volví otra vez afortunadamente no se dio cuenta el cura y todo bueno cuando llega a la tienda mía no encuentro el disco y se encoleriza garzón garzón ¿dónde está? yo no sé por qué me identifica a mí total que no aparece el disco seguimos viaje y nos amenaza con que la yunquera nos iba a denunciar a todo el autobús para que la guardia civil hiciera la inspección del puñetero disco entonces claro nosotros teníamos yo tenía 17 años pero algunos ya llegaban tenían 18 años mayores de edad penal y bueno nos arriesgábamos afortunadamente no fue capaz de hacerlo y el disco llegó a Baeza entonces yo me lo llevé a Linares que era donde vivía yo grabé en una cinta de casete y dijimos el cura tiene que pagar algo por esta canallada que hizo entonces le grabamos el gallo negro gallo rojo y él oía siempre cantos gregorianos por la noche cuando ya nos acostábamos leía el breviario y ponía cantos gregorianos en su habitación nos saltamos un par de ellos por la ventana y en el magnetofón que tenía le cambiamos la cinta y le pusimos exactamente por el gallo rojo gallo negro y entonces claro todos estábamos allí pendientes éramos 19 entonces el tipo llegó claro el hombre ya se fue se empezó a leer el breviario le pica al estia que ya empezó gallo negro gallo negro salió dando gritos y lo único que decía era garzón 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 era tremendo bueno al tutor al tutor al tutor se la hicimos de otra forma le agarramos un 850 que tenía el depo en peso 19 brazos fuertes y lo llevamos en peso y lo pusimos detrás de una iglesia que hay allí en paesa llamar a la guardia civil a la policía o vos madre mía y ya de madrugada nos llamaron a nosotros y nos expulsaron a todos durante una semana bueno el caso es que el disco llega a mi casa entonces lógicamente oíamos el disco años 73 bueno mi madre nos prohibió absolutamente que oyeramos el disco que tal pero es que todavía al principio de los años 90 yo tenía conseguí otra grabación porque el disco desapareció todavía le pregunto a mi madre y digo mamá donde está el disco y no no es clara no es clara no me la acaba de decir pero no es clara pero yo he conseguido otra grabación e instintivamente hablo del miedo porque bueno entre paréntesis su hermano mayor mi tío Gabriel fue comisario político del ejército republicano fue condenado a 14 años después por los maquis a otros dos años más en fin entonces el miedo estaba porque la guardia civil cada vez que mi tío iba a vernos a Linares se presentaba el día de antes y yo decía ¿por qué viene la guardia civil siempre aquí? iban a inspeccionar entonces cerraba las ventanas en plena democracia porque decía mamá pero que es esto dice no por si acaso por si acaso hijo mío nunca se sabe nunca se sabe ese nunca se sabe es lo que se vivió y era la losa del franquismo que todavía en gente muy grande yo me recuerdo haber ido a Asturias a una de las fosas y un hombre ya grandote con 85 años decirme es que yo todavía siento miedo es que hay veces que si oigo un golpe en la casa me vienen a la memoria escenas de aquellos tiempos claro ¿y por qué? porque no ha habido no ha habido efecto reparador no ha habido verdad no ha habido una protección institucional de la justicia y eso determina como decía al principio y termino que no podemos generar ese olvido porque no ha habido el bálsamo de la verdad y de la respuesta del Estado esa es la razón principal por la que cuando reivindicamos la memoria no lo hacemos de una manera lúdica aunque también sino con dolor todavía con el dolor de las víctimas y como ya se está haciendo muy tarde yo voy a terminar mi intervención con un poema de Federico García Lorca sería una un dolor para mí no hacerlo ¿no? ¿sabéis? el último disco de Miguel Poveda es referido y dedicado a García Lorca y en él de Poeta en Nueva York obtiene un poema que parecía que era premonitorio ¿no? de lo que le iba a suceder la última vez que se ha hecho una de las prospecciones y excavaciones que se hicieron fueron en septiembre si no me equivoco tú me rectificas con el arqueólogo aragonés Javier Navarro Chueca que hiciste unas prospecciones justo en el Peñón Colorado que no dieron los resultados satisfactorios te ha preguntado un señor del público desde ahí de la cuarta fila sobre qué qué se puede decir sobre la realidad o no realidad del enterramiento de Federico y de sus compañeros no solo Federico sino también el maestro Dios Corogalindo Arcolla y Galadí en esa zona de los llanos de Corvera ¿no? se llaman llanos de Corvera o Peñón Colorado y ya después de esto Baltasar nos recita el poema y damos por finalizado el acto gracias bueno yo quería un poco contestarle a Baltasar sobre la tradición oral es decir lo que la tradición oral en lo que puede ser la localización de una fosa en un pueblo es efectiva efectiva casi al 100% porque realmente siempre se tiene memoria se han dejado unas piedras y tal pero no se puede hacer extensiva al tema del orca al tema del orca hay vamos si me permite la exageración 14.000 tradiciones orales que cuentan cada una una cosa entonces cada tradición oral en el tema del orca lo que añade es mucha más confusión es decir que no se puede lo que dice Baltasar es verdad que la tradición oral para localización de fosas y desaparecido de la guerra civil es bastante efectiva pero no es el caso del orca el caso del orca es un mare magnum de tradiciones orales que al final no el salir de esa selva es bastante complicado y sacar luz de ahí en relación con con la pregunta que han hecho aquí sobre las excavaciones tengo que decir que nuestras excavaciones se realizaron en tres años como bien saben algunos de los presentes se realizaron en tres campañas las dos las dos primeras campañas se hizo con sobrante de dinero de la de la dirección general de la memoria democrática de Andalucía y se hizo bajo el mandato de de izquierda unida que era la que la digamos el partido político que apostó y que realmente ha hecho más por la memoria histórica de Andalucía pero se hizo con sobrante de presupuesto de los de ese de ese dinero que se tiene que devorer luego a la a la administración porque no se ha gastado entonces eran partidas pequeñas y entonces acordamos con la dirección general de que se haría en tres fases y ya el las dos primeras fases fueron digamos de localización y ya la última fase hubo un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía y por desgracia los anteriores gestores de la memoria democrática del Partido Socialista son los que se hacen cargo de de esta responsabilidad por supuesto que lo que ya teníamos acordado de esa tercera fase ellos se negaron a apoyarla y a y a y a terminarla por lo que tuvimos que recurrir a mecenas privados y a y a investigadores un un grupo de investigación de primera línea mundial que fuimos los que estuvimos trabajando allí y de y altruistamente es decir que no se cobró nadie cobró ni hubo dinero para pagar sueldos ni para pagar solamente para pagar los hoteles y lo que fueron las las comidas lo que tengo que decir es que efectivamente en esta última fase se localizaron los pozos los pozos porque los pozos donde fueron arrojados tanto Federico García Lorca como Galadí como Arcóllar como el maestro Dios Corgalindo se hicieron unos pozos de captación de aguas por encima de la sequía de ahí nada más para recrecer la sequía en el verano porque necesitaba más caudal la sequía y se hicieron esos pozos esos pozos quedaron abiertos y esos pozos son utilizados en los primeros momentos de la suburbación militar como fosa tengo que decir que se localizaron los pozos localizamos munición de la época de esa época que fue analizada en el Instituto de Investigaciones Científicas es compatible con la época y lo que encontramos fueron los pozos pero los pozos removidos es decir que fueron abiertos tapados y vuelto a abrir y vuelto a tapar eso se demostró científicamente y entonces lo que se concluyó allí lo que concluyeron los técnicos es que los cuerpos habían sido retirados de allí en una fase cadavérica no esqueletal porque si hubiera sido esqueletal hubieran quedado algunos restos de huesos por allí entonces se concluyen los técnicos que fue en un estado cadavérico con lo cual fueron los pozos fueron cavados a tajo para que me entiendan y fueron sacados los cuerpos y depositados en otro lugar presumimos pero eso ya porque nuestra investigación siempre fue científica y huimos de otras cosas que no que no sea ciencia pero intuimos que pudieron ser enterrados en la fosa de Virna que efectivamente hay ahí una fosa con cuatro individuos que están arrojados no de una manera natural sino de una manera a posteriori y que pudieran estar ahí pero que la asociación granada de la recuperación de la migra histórica lo tiene solicitado pero como la junta de Andalucía no ha habilitado presupuesto en los años que la dirección general pues no se de momento no se va a llevar a cabo pero será importante que cuando se excave la fosa grande de Virna pues haya aviso de que allí haya posibilidades de encontrar algo y con respecto a lo que decía Baltazar sobre los los archivos la muerte de Lorca digamos sobre la muerte de Lorca Franco hizo que sepamos al menos dos informes exhaustivos esos informes se elaboraron y se por policías de Granada una vez y otros por policías enviados de Madrid tenemos los nombres de los policías y fueron archivados en el archivo del Ministerio del Interior en Madrid sería muy importante muy importante poder acceder al archivo del Ministerio del Interior que no es posible porque el archivo del Ministerio del Interior no tiene sala de investigadores ni permite la entrada allí al archivo sino simplemente los investigadores lo que hacemos es pedir los documentos y se nos mandan y se nos mandan desclasificados se nos mandan despersonalizados pero no tenemos acceso a ese archivo la verdad de la muerte de Lorca está en el archivo del Ministerio del Interior y ahí es donde hay que buscar pero de qué forma Baltazar nos puede dar alguna idea de cómo se podría entrar en ese archivo sin violentar también los secretos que hay ahí y que no son accesibles a mucha gente pero esto es lo que les puedo comentar de lo último sobre las búsquedas de Lorca aparte de la última ya que bueno que está la Junta en base a tradición oral de que unos obreros encontraron huesos durante las obras del parque que los enterraron y que investigadores como Ian Gisson se suman al tema a un periodista de Barcelona que creen yo personalmente creo que no tiene un sinsentido pero que realmente ya que se han puesto a decir esto pues que se abra y que se demuestre que realmente es un sinsentido muchas gracias tiene la palabra ya para cerrar el acto el juez Bartosz Garzón en cuanto a lo de los archivos los archivos del ministerio del interior los de defensa y demás es que son material reservado y clasificado pero bueno eso tiene lo que ocurre es que la ley de secretos oficiales en España es pre constitucional entonces no tenemos una ley que nos diga cuando como por ejemplo ocurre en Estados Unidos se pueden y se deben desclasificar hay determinados archivos que a los 25 años se desclasifican otros a los 50 otros a los 70 pero además hay una demanda de información pública que puedes presentar contra organismos como la CIA o como otras agencias y el juez ordena el desarchivo por ejemplo hablando de estos temas con la universidad de Washington en Seattle en la clínica de derechos humanos hicimos una investigación sobre la represión en El Salvador y utilizando o empleando a los alumnos y alumnas que hicieron un trabajo impresionante porque tanto la directora como yo lo que hacíamos era guiarlos un poco se presentó una demanda contra la CIA para que desclasificaran la información sobre El Salvador y se ganó o sea que en otros países hay ejemplos de estos aquí no entonces lo que habría que pedirle a las fuerzas políticas a este gobierno que le impulsara que además me consta que está sumamente comprometido el presidente del gobierno no es la cuestión de memoria histórica porque así lo ha dicho expresamente por ejemplo se impulse una ley de este tipo que no creo que debería de encontrar dificultad aunque la habrá seguramente porque parece como que es que están ocultando los diablos rojos por ahí o no se sabe bien qué ¿no? es decir qué daño puede hacer es una pregunta retórica pero yo me sé la respuesta una documentación de hace 80 años y puede hacer mucho daño por algo que he dicho en mi intervención porque hay algunos temas hay algunos ámbitos que no se quieren tocar todavía en España sobre lo ocurrido y sobre la depredación sistemática que hubo posteriormente en el franquismo esa es una de las razones fundamentales que hay y que bueno pero por pedir que no quede y seguimos trabajando pero efectivamente es muy probable que ahí exista un informe donde diga cuáles fueron las circunstancias o al menos policialmente a qué conclusiones se llegaron la pregunta Miguel es si esa es una pregunta que yo como investigador me haría ¿no? y que de hecho me la hice y estaba en mi mente cuando inicié la investigación obviamente yo quería tener acceso a los archivos y que el grupo policial investigar y demás para después llegar a conclusiones ¿no? es decir avanzar en una investigación con base a documentos entonces la pregunta es ¿por qué no se ha hecho público ese documento si la información que contiene no fuera para nada incriminatoria a quienes tenían el mando en ese momento de la represión en Granada ¿no? esa es una pregunta que yo me haría ¿no? decir pues bueno pues no se hace el público porque es que algo hay ahí que no cuadra con lo que se está contando ¿no? entonces claro la respuesta puede estar ahí claro y si no se permite el acceso institucionalmente no se está favoreciendo la investigación y si no se está favoreciendo la investigación estamos manteniendo la desaparición forzada de personas con carácter penal si es que hubiera responsables penales todavía ese es el tema y por tanto al mantenerse así es la impunidad la norma que ni siquiera estaría amparada por la ley de amnistía del 77 porque eso es una eso es una afirmación que se ha hecho como de autoprotección y convencimiento de que la ley de amnistía impide la investigación de los crímenes con contenido claramente de esa humanidad las leyes de amnistía y las normas de amnistía excluyen precisamente su aplicación a crímenes de esta naturaleza y como antecedente uno que consta en los archivos la instrucción de la Fiscalía del Reino de 1 de Agosto de 1976 establece respecto de los reales decretos leyes de amnistía precedente inmediato de la ley de octubre del 77 que no se aplicarían es una instrucción del fiscal del Reino que no se aplicará dice a los crímenes horrendos los crímenes horrendos en terminología internacional son los crímenes de lesa humanidad es decir los crímenes sistemáticos masivos indiscriminados como aquí sucedió por tanto ni siquiera ese es el argumento bueno ya está contestada o complementada la afirmación que hacías que estoy de acuerdo pues ese es el secuestro de la memoria al que nos tienen sometido por tanto pueden venir muchas leyes pero si esas leyes no llegan al fondo hasta donde tienen que seguir y las zonas opacas siguen subsistiendo pues vamos a seguir cien años después haciendo quienes vengan después las mismas preguntas y digo algo y lo afirmo porque ahí está la historia la memoria no se detiene de generación en generación y curiosamente es un fenómeno impresionante que se reafirma conforme se aleja la ruta en las generaciones se hace más fuerte el sentimiento de memoria si uno ve la tradición del pueblo armenio parece mentira que habiéndose cumplido cien años del genocidio armenio en abril de 2015 exista ese carácter reivindicativo de la verdad del genocidio armenio y la oposición absoluta por parte de Turquía a que ni siquiera se hable de este tema hasta 2010 era delito hablar que había que había habido genocidio armenio el premio Nobel de literatura Orhan Pamuk fue condenado y se exilió precisamente porque dijo que había existido genocidio armenio y a muchos otros fueron asesinados y represaliados bien decía antes que en este último trabajo de Miguel Poveda con esa sensibilidad que tiene lo dedica Federico García Lorca muchos cantantes como los graninos Carlos Cano o como Enrique Morende han cantado sobre los bueno todos todos cada uno claro Poveda sí era evidente que se tenía que sumar sí o sí si no hubiera ido yo en persona a decirle te tienes que sumar ya lo sé entonces hay un poema que es poema fábula y rueda de los tres amigos dentro de su obra Poeta en Nueva York y dice así cuando se hundieron las formas puras bajo el cri cri de las margaritas comprendí que me habían asesinado recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias abrieron los toneles y los armarios destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro ya no me encontraron no me encontraron no no me encontraron pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados muchas gracias muchas gracias buenas noches hoy hemos hecho sin duda con este acto un acto de recuerdo y de reparación la memoria de todas las víctimas del franquismo gracias aplausos Gracias.